¡Suscríbete al canal! ¿Qué te queda para dar a luz? Pocos días. ¿Pero el bebé se quemará? ¿Qué? Discúlpese, señora. ¡Dios santo! ¡Vais a morir todos! ¡Dispara! La última vez que Dios perdió la fe en el hombre, envió un diluvio. Esta vez ha enviado ángeles. ¡No! ¿Y ahora qué? No se parece a ningún policía que haya visto, ni siquiera en Los Ángeles. ¿Vienes a protegernos? A vosotros no. A ella. ¿Por qué a mí? Tu hijo es la única oportunidad que tiene la humanidad de sobrevivir. Ya están aquí. Muy bien, Rambo. ¿Contra qué estamos luchando? Contra ángeles. Sabía que te enviaría, Gabriel. Estabas deseando complacerle. No como tú. Ni siquiera creen en Dios. Es probable que él tampoco cree en ti. Estás diciendo que es el apocalipsis. Digo que esto es un exterminio. ¿Ya estamos a salvo? No. 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 No.